qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de the witcher a secas vamos a dejarlo así en algo que me tiene volando la cabeza y que jamás hago en este canal pero esta noticia para mí fue tan 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 pero tan impactante que no me pude aguantar sabía que muchos de ustedes me dirían oye pita vas a subir un vídeo al respecto vas a dar tu opinión qué vas a hacer y es que se de project red hace unas horas de que yo grabé este vídeo y que ustedes lo están viendo obviamente como pasan los días pues hace unos días semanas meses acaba de anunciar que está trabajando en el remake de the witcher el primer juego de la saga madre mía no me la creo la verdad es que durante mucho tiempo veían los foros que decían oigan por qué no hacen un remake porque no hacen un remake hasta cierto punto digo pues sí ya pasaron 20 años desde que salió ese juego y sinceramente aquí voy a hablar de algunas cosas que quizás algunos no les gusta pero me gusta hablarles con la verdad porque el primer juego es bastante malito en muchos aspectos porque era su primer videojuego como empresa es como alguien que apenas no tiene alguien que lo contrate entonces él trata de hacer las cosas solo y hay muchas cosas que no sabe cómo hacerlas entonces las hace de la mejor forma posible obviamente que se nota el cariño la dedicación se nota el esfuerzo desde esa entonces con el equipo de sede project red y de ahí pues bueno se fue al 2 que el cambio fue abismal fue completamente una cosa ridícula sé que a muchos quizás que hayan jugado al 2 digan es que no me acomodo como con el 3 pero es que con el 3 volvieron a hacer otro cambio bastante bastante grande vamos a decir que del 1 al 2 el cambio en gameplay yo sí lo veo casi casi de tamaño de una vía láctea mientras que ya el cambio del 3 del 2 al 3 yo lo veo como un cambio estilo de nada más el sistema solar o sea aún así es un cambio importante es muy 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 grande pero pues bueno se nota que ha cambiado bastante desde ese estilo siendo que la historia jamás ha decaído ni una sola vez desde the witcher 1 la historia ya era una cosa que decías quiero seguir sabiendo más de qué es lo que va a suceder a continuación con gerard en aquel entonces en el 2 para muchos y creo que me lo van a dejar en la caja de comentarios debe ser su juego favorito a nivel historia creo que a muchos no les encantó cómo llegó la historia de the witcher 3 porque sintieron que amaron más cómo pasaban los sucesos en the witcher 2 yo la verdad es que para mí la trilogía del 1 al 2 al 3 en nivel historia es una maldita joya me cuesta mucho que me digan decidete entre uno de los tres porque para mí es impresionante y para los que no sepan para los que nunca han leído los libros y digan oye peter y esto que abarca de los libros no abarca ni una goma estos juegos empiezan una vez que se acabaron los dos libros ya saben que he leído los siete libros cuando empecé a subirle los vídeos originalmente no había leído ninguno ya los leí todos y tengo que decirles que en general personalmente se me hicieron medio me había cosas como que las veía como con potencial otras cosas que no me gustaron en lo más mínimo lo que sí aborrecí con todo mi ser y dije qué puto asco de autor es cómo terminan los libros siento que el autor dijo me voy a cargar en esta obra y lo hizo de una forma asquerosísima la verdad es que no me dan ganas en la vida de volver a leer ese final tan jodido y así se los pongo es un final jodido que me dan ganas de vomitar con sólo pensar en él y lo que hizo se de project red desde hace 20 años atrás fue rescatar ese final tan jodido porque lo mantiene o sea deja que las cosas estén tal cual como están ahí y las resucita literalmente las resucita para que es que hayan leído el libro y que hayan jugado el primer juego saben porque es que lo digo y pues de ahí se crean una nueva historia que continúa todo 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 el canon de los siete libros mantiene una afilidad impresionante con cada uno de los personajes pareciera que el autor estuvo al lado de ellos diciéndoles qué hacer o no pero no son los mismos fans este fue un juego que podemos decir que fue hecho con verdadero amor o sea quizá no esté me encanta el primer juego de the witcher como tal pero tengo que decir que está hecho con una dedicación y con un amor que pocas veces se ven en las empresas se ve que es de fans para fans no hay otra forma de explicarlo y pues por eso es que se les dio la oportunidad después salió el 2 ahora el 3 y este anuncio recuerden amigos que existe lo que es remastered y el remake cuando se hace un remastered es que sólo se le hace una pulida en los gráficos y es una pulida muy pequeña pero el gameplay se mantiene prácticamente igual es casi imposible cambiarlo porque se sigue utilizando prácticamente el mismo código fuente original pero cuando están haciendo el juego absolutamente desde cero quiere decir que nos van a entregar un juego al nivel a lo que estamos viendo ahorita con por ejemplo silent hill 2 remake resident evil 4 remake entonces vamos a tener un juego que se va a ver mucho pero mucho mejor que the witcher 3 de hecho ellos ya lo dijeron que está haciendo la compañía desarrollar full theory que ya se había mencionado hace algunas semanas que ellos se les había recomendado un proyecto y están ahí y que va a utilizar el motor gráfico de un red engine 5 entonces se nota que viene con absolutamente todo todos aquellos que no lo han quedado jugar porque se juega en pc y hoy en día la verdad es que casi casi se podría jugar en celular porque ya tiene 20 años amigos entonces el juego sinceramente no te pide mucho para poder correrlo pero bueno al final del día el gameplay si dejaba bastante pero bastante que desear y también todos los que lo han jugado me van a dar la razón no se hagan aunque digan que al final se acostumbraban a estos controles si era una experiencia que solo porque ya conocían la saga muchos de nosotros fue que lo jugamos y que lo acabamos indudablemente amigos no me lo tienen que preguntar cuando salga el juego va a haber guía de todo va a haber wall truck va a haber guía de armaduras va a haber guía de secretos va a haber mucho pero mucho pero muchísimo contenido en el canal cuando salga este fucking remake obviamente lo voy a traer al canal eso lo pueden tener asegurado para que cuando se estrene lo podamos ver de momento no hay fecha no hay nada quizás el siguiente año se revele algún trailer durante la e3 por esas fechas podría ser que veamos algo por ahí y si vale la pena igual y les traigo un trailer reacción o un vídeo reacción más bien como es esto ya estaremos en la plataforma morada haciendo streams entonces de ahí me será más fácil para mí grabarles como ejemplo un vídeo reacción y posiblemente ya voy a empezar a hacer la lista de the witcher remake obviamente ahorita sólo va a estar este vídeo y la gente se va a molestar porque sólo va a estar esto pero como que voy creando esa lista y les voy poniendo también ahí por ejemplo cuando haga mi reacción del primer trailer del segundo trailer que les vaya comentando de que a esto de esto o esto es de aquello o igual algunas cosas las de juego más o menos oculta quizás hago un análisis más a profundidad cuando ya haya un trailer diciéndoles esto es una misión que hace homenaje a esto en los libros esto hace de esto entonces si voy a traerles mucho contenido como se vayan cosas cosas importantes cosas como ya hay fecha quizás sólo les pongo una nota en la parte de la comunidad y ya está pero cosas importantes como trailer si va a haber contenido lo pueden esperar en el canal en noviembre ya sé que cuando estoy subiendo esto sólo faltan cinco días para que empiece noviembre pero más o menos a fin a mediados finales de noviembre les voy a traer una sorpresa que ya les había dicho que va a ser una especie de especial entre los 70 mil suscriptores especial porque también la lista de reproducción de tips y trucos de the witcher 3 ya rebasó los 300 mil vistas de reproducción entonces voy a traer un especial un vídeo muy muy especial de the witcher en mediados finales de noviembre quizás algunas se las vuelen quizás nadie sepa de qué es lo que les voy a hacer yo creo que la gran mayoría no tiene la más remota idea de lo que estoy planeando pero es algo que llevo planeando varias varias semanas pero si les puedo decir que es algo que llevo planeando varios meses y que no me salió nada barato hacer lo que estoy haciendo y no es un cosplay ni se les ocurre pensar que es un cosplay porque no es eso pero ya lo verán en unas cuantas semanitas así que manténgase atentos porque les voy a mostrar algo que creo que muchos de los fanáticos de the witcher les va a gustar mucho dicho todo esto pues déjenme aquí en la caja de comentarios ustedes qué opinan jugaron el uno nunca lo jugaron han leído los libros igual y me dicen tú eres un maldito payaso los libros son excelsios y shalala ok es tu opinión la respetaremos y lo que quieras este entonces aquí déjalo porque me gustaría leerte y quizás para el siguiente vídeo que traiga the witcher aunque sea dentro de varios meses veré cuáles son como que los mejores comentarios que haya y los pondré antes de que empiece con mi reacción de el primer tráiler cuando exista nuevamente gracias a todos por esta gran comunidad que hay de the witcher y yo los estaré viendo en mi siguiente guía que seguramente sea gozo war pero en un futuro ya saben que será the witcher remake nos vemos hasta el siguiente vídeo bye bye